Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer una pulsera con broche Ipanema, Hotfix y herrajes. Bienvenidos. Los materiales para la pulsera del día de hoy son 116 unidades de Hotfix color surtido Un herraje corazón Un herraje cruz Un herraje trébol Dos herrajes mano hamsa Un herraje love Un broche Ipanema 79 centímetros de cuero plano color negro Y 1,50 de hilo chino color negro Lo primero que vamos a tomar es el cuero plano Son 79 centímetros y lo vamos a dividir en la mitad Aquí vamos a cortar Ya nos quedan dos tiras Estas dos tiras las vamos a volver a doblar Cada una por la mitad Vamos a hacer esto con la otra y vamos a juntarlas Para que nos vaya a quedar como una tira doble Entonces aquí en esta partecita de aquí vamos a coserla con una grapadora Esto es provisional mientras comenzamos a trabajar en ella Entonces aquí ya tenemos las dos tiras cosidas Este ganchito recuerden que es provisional Para que vamos a comenzar a tejer los dijes en nuestra pulsera Entonces vamos a tomar una aguja gruesita Y aquí vamos a colocar el hilo chino Bueno entonces aquí cogimos la aguja Ya colocamos el hilo Vamos a hacerle un pequeño nudito en el extremo del hilo Ese pedacito lo podemos quemar Listo Entonces ahora lo que vamos a coger Vamos a comenzar a colocar los cerrajes La posición que ustedes quieran Yo decidí colocar los cerrajes de esta forma Como vemos aquí La manito Primero comienza a colocar los cerrajes Dejando un espaciocito para poder colocar los hotfix Entonces digamos vamos a tejer el primer herraje aquí Lo colocamos Y como tenemos las dos tiras dobles Solo vamos a coser el herraje en la primer tirita No vamos a tomar las dos tiras Entonces pasamos La aguja Y es un poquito duro Porque el cuero El cuero plano es un poquito gruesito Nos podemos ayudar con una herramienta Entonces miren Que hemos pasado el hilo Pero sobre la primera tira Del cuero No hemos tocado las dos tiras Solo una Entonces aquí Pasamos el herraje Y comenzamos a tejerlo A coserlo Con el cuero Para que nos ayude Con el hilo Ayude el hilo Para que nos ayude a sostener Que nos queden bien firmes Los cerrajes Entonces aquí Cosimos el herraje en el cuero En la argollita Ahora lo estoy haciendo en una de las hojitas del trébol Para que me ayude a fijar bien El herraje en el cuero Nos devolvemos Recuerden que sobre una sola tira del cuero No sobre las dos Aquí ya tenemos todos los dijes cosidos En la tira del cuero En las dos tiritas del cuero Les muestro como queda por detrás Así La idea de no pegarla sobre esto No coserla sobre la tira Sobre la segunda tira Es precisamente Que cuando la vamos a hacer Cuando vamos a terminar la pulsera No se nos quede viendo esto de aquí Entonces Este pedazo de aquí Lo vamos a pegar Con el pegante stone Entonces lo que vamos a hacer Ya una vez tenemos cosidos los cerrajes Vamos a pegar Las dos tiras del cuero Con el pegante stone Hacemos presión Recuerden que esto hay que dejarlo reposar Tenemos que dejarlo Que seque bien Para después colocarle los broches a la pulsera Mientras el va secando Le vamos haciendo presión Y ahora si vamos a colocar los hotfix Entonces para esto Recuerden que son 116 unidades de cristal hotfix surtido Ustedes pueden escoger los colores que quieran Y los tamaños Yo escogí colores como el rojo, el azul, el cristal AB Entonces Entonces Previo a esto También calentamos nuestra Nuestro cautil Para que una vez comencemos a trabajar con él Este bien calientico y nos quede facilito Recuerden que los cristales los tenemos que colocar en esta posición Para que el cautil los pueda agarrar Entonces tomamos los cristales hotfix Con el cautil Dejamos unos segundos Y levantamos la maquina La idea es pegarlos bien Sobre Alrededor de los cerrajes Cosa que quede bien tupidito Nuestros Nuestros cerrajitos De cristales Entonces vamos pegando Uno seguidito del otro Así vamos llenando la pulsera Bueno Ya vamos a comenzar a quitar El ganchito que habíamos colocado al principio Para sostener las dos tiras de cuero Lo quitamos para poder colocar el broche Estilo Ipanema Así que ya lo tenemos Vamos a colocar Un poquito de pegante Dentro del broche Recuerden que este broche Es un broche inmanado Están muy de moda Son muy muy bonitos Entonces colocamos un poquito Del pegante stone En la parte interior del broche Si el pegante nos queda por fuera del broche Lo podemos quitar, retirar Cuando ya esté sequito Eso no importa Porque este pegante Pega de una forma cristalizando Su propio pegante Entonces es fácil retirarlo Entonces ya vimos Aquí colocamos Y vamos a hacer lo mismo En el otro extremo Colocamos un poquito del pegante Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro extremo Y dejamos la pulsera reposar Porque pues el pegante todavía está muy fresquito De esta manera hemos terminado nuestra pulsera Tejida y cristalizada Y cristalizada con cristales lian Recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy Recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net Les deseo una feliz navidad Un próspero año nuevo Gracias por habernos acompañado durante todo este año Y nos vemos el próximo año a partir del 22 de enero del 2016 Chao, chao Chao, chao Chao